Pero, en la actualidad, nada tiene claridad, ni nos gobierna el que desgobierna, ni nada anda como Dios manda. Permítanme que me ríe de lo que pasa, seriamente me lo tomaré con whatsapp, permítanme que no sea serio con esto, lo que pasa es para estar todo el día riendo. Permítanme que me lo tome a broma, soy positivo y solo creo que nos toman, toman el pelo a cada uno de nosotros, y no sé si no pensáis así vosotros. Pero, en la actualidad, nada tiene claridad, ni nos gobierna el gobierno que desgobierna, ni nada anda como Dios manda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!